de la región de Murcia, autoridades, diputados, señoras y señores, compañeros, amigos y amigas, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a esta Cámara y en particular al Partido Socialista y a su secretario general Rafael Tobar, González Tobar, y a los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos por haber depositado en mí la enorme responsabilidad de representarla y dirigirla. Responsabilidad que acepto con sincero orgullo, pero con tremenda humildad, aunque estas dos palabras juntas puedan parecer contradictorias. Soy sincera si les digo que pondré en esta tarea mi talento, mi empeño y una enorme ilusión. Estamos aquí porque el 24 de mayo los ciudadanos de esta región decidieron libremente otorgarnos su confianza, delegaron en nosotros su voluntad expresada a través de las urnas y eso nos hace responsables ante ellos, responsables del cambio que ellos propusieron con sus votos. Iniciamos la novena legislatura constituyendo este Parlamento que, según reza el artículo 1 del reglamento, es la superior expresión institucional de la voluntad del pueblo de la región de Murcia y de sus aspiraciones en orden a la defensa de sus intereses y autogobierno. Tremendas palabras estas, palabras que no podemos obviar, palabras que no queremos obviar. Voluntad del pueblo, expresión de sus aspiraciones, defensa de sus intereses. Defender esto es lo que acabamos de jurar o prometer los diputados y diputadas en esta Cámara. Este mandato, esa defensa de los intereses de los ciudadanos, es lo que nos impele a trabajar desde aquí por la justicia, la libertad y la igualdad de oportunidades para todos los murcianos y murcianas. Estamos justamente en el ágora, en el templo de la palabra y esta idea me gustaría que impregnara toda la legislatura. El Parlamento regional como lugar de debate, de discusión, de confrontación de ideas, pero también el lugar de la palabra, de la palabra pensada, estudiada, reflexionada, que nos une, que acuerda, que consensúa, que suma apoyos. La palabra como puente que suma, que une. El lenguaje como expresión de lo que pensamos, pero también de la realidad que vemos a nuestro alrededor, de lo que vivimos, porque somos diferentes y pensamos diferentes, o tal vez justo lo contrario, porque pensamos diferente, somos diferentes, que dirían los lingüistas. El hecho cierto es que en esta legislatura nuestra ágora regional la formamos cuatro grupos políticos diferentes, quizá muy diferentes, y esta pluralidad de grupos, que es riqueza, que es diversidad, hemos de evitar que nos lleve a confrontaciones estériles, a escenificaciones mediáticas tan frecuentes en los últimos años. Tenemos ante nosotros y ante nosotras un tiempo nuevo, apasionante, en el que hemos de buscar nuevas formas de hacer política, de comunicar, de conectar con los ciudadanos y ciudadanas. Hemos de hacer de esta casa el lugar donde habita la transparencia. Se acabaron las mayorías absolutas. Estamos en un tiempo de disensos, de pluralismo, de opiniones encontradas, y de todo ello será reflejo esta cámara. Y se expresarán las diferencias con mayor o menor vehemencia, con más o menos pasión, con un tipo de lenguaje u otro, con mayor o menor acierto, pero siempre con respeto, con corrección y teniendo muy presente el mandato de los ciudadanos que les mencionaba al principio. Estamos aquí por su voluntad, para defender sus aspiraciones e intereses. No defendemos otros intereses que los de los ciudadanos, y ahí es donde los intereses partidistas deben quedar fuera. No concibo la política si no tiene a las personas en el corazón de toda acción, si no combate con todos los medios a su alcance la corrupción, el desempleo, la brecha social. No concibo la política si no es para crear riqueza y bienestar para todos los ciudadanos. Este Parlamento elegirá al próximo presidente del Gobierno regional. Será la primera tarea. Y a partir de ahí orientará las decisiones del Gobierno que se constituya a través de propuestas, a través de iniciativas, de leyes que debatiremos y aprobaremos aquí. Pero, además, le pedirá a ese mismo Gobierno regional cuantas explicaciones necesite en una implacable tarea de control que tenemos encomendada. Aprobará los presupuestos, pero también le pedirá cuentas las veces que sean necesarias y sobre los temas que crea conveniente. Y tiene mi compromiso de que esto será así. Haremos de esta Cámara el Ágora, el lugar de los ciudadanos. Tenemos una ingente tarea por delante con muchos temas que no permiten más aplazamientos ni demoras. La lucha contra el desempleo es urgente y requiere medidas ya. La atención a todos y cada uno de los dependientes, que son ciudadanos de la región de Murcia con nombres y apellidos. La educación en estado crítico, la sanidad, la pobreza energética, el futuro de nuestros jóvenes. Son temas que tienen que llenar nuestros días para encontrar entre todos soluciones y respuestas acertadas en nuestra tarea parlamentaria, ya sea con propuestas al Gobierno o con el control de su gestión. Para conseguirlo, tenemos aquí el mejor Parlamento posible, porque es el que han elegido los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Plural, con grupos más numerosos y grupos más reducidos, pero los cuatro grupos conformados por hombres y mujeres capaces, a los que de entrada les unen muchas cosas. La preocupación por los más débiles, la confianza en la política como forma de gestionar las sociedades humanas, el amor por esta tierra. Podría hacer una larga lista con lo que nos une, no es el momento. Pero también es verdad que militamos en grupos diferentes, porque tenemos importantes diferencias a la hora de abordar los problemas, de dar las respuestas. Cuento con ello. No soy Alicia en el País de las Maravillas. Me comprometo a que todos los grupos se sientan tratados sin diferencia, sea cual sea su tamaño. Creo en la transparencia. Creo en la participación y deseo que transparencia y participación, como dos invitadas permanentes, ocupen sus escaños. Pondré mi empeño en ello. Entiendo la diferencia como riqueza, la diversidad como un valor, pero también creo en la unidad, que no uniformidad, como el mejor camino a veces para avanzar. Algunos de nosotros tenemos experiencia parlamentaria, otros la mayoría no. Permítenme que les dé una especial bienvenida. Creo que hacer política es una noble tarea, denostada hoy por los errores que hemos podido cometer los propios políticos. Está en nuestras manos que en esta nueva etapa se acabe el desafecto. Estamos ante una nueva legislatura que tiene que ser la de la transparencia, la participación, la honradez. A eso les animo y a eso les convoco. Como muy bien escribe una de mis poetas favoritas, Guilava Zimborska, nada sucede dos veces y esto es lo que determina que nazcamos sin destrezas y muramos sin rutina. Ningún día se repite, ni dos noches son iguales, ni dos besos parecidos, ni dos citas similares. Esta legislatura será única e irrepetible. Creo que podemos conseguir lo que los ciudadanos esperan de nosotros y, como dice Guilava, aunque seamos distintos, cual dos gotas de agua. Voy terminando. No sé dónde ubicarán mi despacho, pero lo van a conocer porque siempre estará abierto. Y esta expresión, los que sí que me conocen ya saben que no es una frase hecha. Seré la presidenta de todos y cada uno de los diputados y diputadas, a los que en unos días espero poder llamar a cada uno por su nombre. Soy una negociadora incansable. Sé, además, que los días tienen 24 horas y que esta región y este país tienen muchas urgencias. Por tanto, pongámonos a la tarea. Ahórrense los formulismos. Evitemos la parafernalia. Que nada nos distraiga del objetivo que nos mueve, que no es otro que el de resolver la situación de tantas familias, de tantos murcianos y murcianas que no pueden seguir esperando, que no pueden más. Han depositado su confianza en nosotros y se lo debemos. Si no estamos en la defensa de sus intereses, seremos indignos. Para terminar, permítanme que dé las gracias a mi familia, tan importante para mí, a mi pareja. Me están escuchando y, después de lo que acabo de decir, habrán entendido que, como dirían mis alumnos, voy a pasar otra temporada en modo no contéis conmigo. Quiero también agradecer a las organizaciones, asociaciones, a los representantes de todo el entramado social de nuestra región, su presencia hoy aquí. Espero que nuestra relación con ellos siga siendo habitual, frecuente, cotidiana, que se intensifique si ello es posible. Porque solo juntos, solo sumando, saldremos todos adelante y pondremos de nuevo a nuestra región en el sitio en el que debe estar en el de la prosperidad, en el de la riqueza, en el de la igualdad de oportunidades para todos. Termino con un agradecimiento más. Permítanmelo. Señoras y señores, tengo la enorme satisfacción de ser la primera mujer que preside esta Cámara. Y no puedo… Muchas gracias. Muchas gracias. Les decía que tengo la enorme satisfacción de ser la primera mujer que preside esta Cámara y que no puedo obviar que, aunque el parte se deba a mis méritos, también se debe a la larga lucha de las mujeres a lo largo de la historia por la igualdad. Si hoy puedo dirigirme a ustedes desde esta atalaya es porque he tenido la suerte de cabalgar a hombros de mujeres gigantes. A todas ellas, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Algunas de ellas incluso han sido excelentes parlamentarias y he tenido el placer de compartir despacho con ellas. Muchas gracias a todas. Gracias. 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 Queda constituida la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su novena legislatura, de lo que se dará cuenta, conforme al artículo 9.3 del reglamento de la Cámara, a su majestad el rey, al excelentísimo señor presidente en funciones del Congreso de los Diputados y al excelentísimo señor presidente del Senado. Concluido el objeto de la convocatoria, pues se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.